realiza las siguientes operaciones. En este caso, este es un ejercicio de operaciones combinadas. Cuando nosotros tenemos un ejercicio de operaciones combinadas, lo más importante es el orden en el que se realizan. Tenemos una división, una suma, una multiplicación y otra división. Comenzaremos resolviendo entonces la primera división y la primera multiplicación. Porque siempre debemos comenzar conforme van apareciendo las operaciones, es decir, de izquierda a derecha. 12 entre 3 es 4, más 6 por 3 es 18, dividido entre 9. Ahora, 18 dividido entre 9, seguimos porque antes de la suma es la división, es 2. Y finalmente, este ejercicio está muy sencillo, y finalmente, 4 más 2 es 6. Yo diciendo está muy sencillo y equivocándome quizás. Puede pasar, pero es tal vez creo que no. Entonces, en operaciones combinadas, lo más importante es eso, el orden en el que se realizan las operaciones. Entonces, siempre debes ver todas las operaciones que tiene el ejercicio y luego determinar en qué orden debes ir resolviendo. Solo hay un orden correcto. Bien, espero que esta pregunta y solución se haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.